Esta jugada te dice mucho, ¿no? Ya no es el tipo rápido, fuerte, explosivo. Ya es un tipo que piensa antes de que reciba la pelota. Es un tipo que piensa distinto a los demás. Esa es una genialidad. Sí. Once goles decisivos de Benzema para igualar o dar ventaja en el marcador en Liga para el Real Madrid, contribuyendo para 16 puntos. Así consiguieron el resultado y la victoria en condición de visitantes. Entonces derrotaron 0 por 1 al Rayo Vallecano. Y decías, Paco, lo de Vinicius ya no es solo eso, ¿no? Lo que tú decías, ya no es correr y que se te acabe la cancha, ya no es buscar línea de fondo y no había nada que hacer. Ahora dices cómo lo ves más pensante. Esto es madurez, Paco. Sí, era un diamante en bruto que lo han estado puliendo y se puede convertir en una joya, en un diamante de los que pesan en serio. ¿Por qué? Porque su fuerza natural eso ya lo tiene. El tipo explosivo, el tipo que en velocidad se lleva a todos, el tipo que no lo mueves, que le metes el cuerpo y no le mueves, en corto y en largo te gana. El tipo que define cada vez mejor, pero además ahora se vuelve un mejor futbolista. Claro. Es un tipo que piensa, a ver, me sale el arquero, no le voy a estrellar el balón. Se la toco a Benzema que sé que va a aparecer. Eso lo hacen muy pocos. Buen punto eso. Eso, hablabas de un diamante en bruto, de un jugador de peso. ¿Qué tanto peso, Paco, crees que podría tener Vinicius a largo plazo en su carrera? No, no. ¿Top mundial? No, muchísimo, claro. Sí. Muchísimo. Primero porque tiene cualidades físicas distintas a los demás. Eso ya en el fútbol marca diferencia, bueno, cualquier deporte. Con la pelota lo sabe hacer. Con la pelota es un tipo que, bueno, se desmarca bien, es un tipo que cuando tiene la pelota tiene la portería marcada, la tiene perfectamente en el radar, sabe dónde está la portería y además ahora hace cosas distintas con la pelota. Además ahora ya el tipo T da un servicio como el que le acaba de dar a Benzema. Entiendo. No, entonces ya es un jugador distinto, ya es un jugador diferente. Si lo respetan las lesiones, por supuesto que Vinicius va a estar en el top 5 muy pronto. Ok, eso me gusta, muy pronto además. Y ya sabemos cuánto siempre aparece Benzema. Es definitivo, justo íbamos con la estadística, los puntos que le ha dado a través de sus goles o de sus asistencias, porque es un jugador muy completo, al Real Madrid. Ese es de clase mundial y ahí ha estado ya hace mucho tiempo. ¿Qué tan preocupado debería estar el Madrid, Ancelotti específicamente, Paco? Porque mientras platicábamos decíamos cero por cero al descanso. Al Madrid le está costando ganar los partidos. Hoy consigue el resultado hasta el minuto 83. ¿Qué ves del funcionamiento? Igual. Sí, ¿verdad? Así ha sido el Real Madrid. Exacto. Así ha sido. No es de que al principio goleaba, vasallaba al rival y ahora se está quedando corto, apenas le alcanza, ¿no? Ese ha sido el Real Madrid de esta temporada. Así. Claro. Hay diferencia con el Rayo Vallecano y el París San Germán. Jugando prácticamente igual, con el Rayo Vallecano te alcanza. Totalmente. Con el París San Germán no le ha alcanzado. Ya veremos si le alcanza o no, pero lo veo igual, ¿eh? Yo no te diría... Yo al Real Madrid lo veo en el Real Madrid de esta temporada con Ancelotti. No veo ni que avance ni que retroceda. Lo veo igual de como inició. Se mantiene. Obviamente con estos tres puntos siguen siendo líderes. Sevilla y Betis jugarán hasta este domingo. Así que incrementa su ventaja ahora mismo el Madrid, que ha llegado a 60 unidades por las 51 del Sevilla, que marcha en segundo sitio. Campeones de Liga, eso sí, ¿no, Paco? Sí. ¿Lo ves así de claro ya? Tendrían que pasar una tragedia. Sí. Tendrían que perder ellos la Liga. No lo veo así. De acuerdo. Porque además todavía viene el partido contra el París San Germán. Sí. Suponiendo que en esta eliminatoria ya queda fuera el Real Madrid, se va a abocar única y exclusivamente a la Liga y la Liga va a ser de ellos. Buen punto. Así que también eso tiene que ver, ¿no? Sí, sí, sí. Es otro tema, pero ¿los ves dándole la vuelta al París? No, la verdad no. Coincido. No, la verdad no. Justo por lo que decías, ¿no? Sí, la verdad no. Juegan igual, te alcanza contra el Rayo Vallecano, pero contra el París te aparece Mbappé. Sí, claro. Te puede aparecer Neymar. O Messi. Puede aparecer Messi y iba a dejar al mejor de la historia para el final. No lo veo así. Justo. No lo veo. Entiendo, entiendo. Claro que el fútbol puede pasar. Y lo ganó entonces el Real Madrid contra un Rayo Vallecano que ahora mismo es decimosegundo de la tabla española. El gol de Benzema, lo importante que ha sido, Paco, ¿es para ti el mejor o es Courtois del Madrid? No, Courtois. Sí, ¿no? En este momento, Courtois. Exactamente. Sí, Benzema, tu ausencia, alguna lesión, Benzema es Benzema, no, pero Courtois es extraordinario, te ataja penales, te salve en la raya, marca diferencia. No, no, Courtois y los demás. Claro. Pero sí está Benzema, Paco, obviamente hace mucho tiempo en la conversación de los mejores delanteros del mundo. ¿Qué lo hace tan especial para ti cuando lo ves jugar, Paco? Como defensa lo ves venir, ¿qué ves tú de Benzema? Es que precisamente que no sabes qué va a ser. Buen punto. Que no sabes qué va a ser. Hay jugadores que te ganan por velocidad, pero ya sabes que es por velocidad. Hay jugadores que te ganan compitiendo por alto, pero ya sabes que a eso juega. Con Benzema no sabes. Claro. Con Benzema no sabes si va a asistir, si va a disparar de fuera del área, si va a conducir, si va a amagar, maneja bien los dos perfiles, maneja bien el remate de cabeza, no sabes lo que va a hacer, pero todo lo que hace lo hace muy bien. Sí, es eso, es eso. Esta jugada, este gol de la victoria es muy importante. Obviamente Vinicius marca el pase, busca el espacio, Benzema lo entiende. Lo filtra y en cuanto toca la pelota, pica Benzema. Y al arquero no le queda más que salir por Vinicius y entra Benzema solo cuando los defensas lo ven venir y no lo pueden detener. Sí, y además, por ejemplo, hay un detalle. La pelota, si vas a rematar con la derecha, le quedaba incómoda. Benzema la deja entrar y luego la empuja. Se dice fácil, pero en el momento no tienes tiempo para planear qué voy a hacer. Es en el momento, sobre la jugada y cómo reacciona Benzema, es un detalle mínimo, pero te habla de lo que es Benzema. 100% justo de su calidad, de sus condiciones, del momento que vive, se va recuperando. Cada vez se ve mejor, más cerca del 100%. Y poníamos la conversación del Paris Saint-Germain sobre la mesa porque lo van a necesitar si es que piensan en remontar. Necesitan la mejor versión de Benzema. El gol de visitante ya no vale, obviamente ya no cuenta, ya no es factor. Y estamos ahora sí preparándonos para la vuelta de ese Real Madrid contra Paris Saint-Germain. Lo mejor por ahora entonces para ellos es que lo han ganado, les ha costado, han llegado hasta el minuto 83, empatados 0 por 0 con el 12 de la tabla, pero lo han resuelto. Y el Madrid se prepara para sus próximos compromisos. Lo que viene para ellos para cerrar, Paco, este mes de febrero era ya lo del Rayo Vallecano. Vendrá a partir del día 5 de marzo la Real Sociedad y luego esa vuelta, el día 9, miércoles 9 contra el Paris Saint-Germain. Sí, por supuesto. Y después vendrá el Clásico. También justo en marzo. Y ahí prácticamente ya podremos hablar para qué está el Real Madrid. Si ya ha abocado solamente a la Liga, si pretende todavía pelear Liga y la Champions, a ver, se va a medir con el Barcelona, un Barcelona también que va en ascenso. Ya veremos, ya veremos. Hoy por hoy el Real Madrid sigue más líder que nunca en la Liga. Sí, 9 puntos de ventaja. Sí, 9 puntos de ventaja.